Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no subo un video, todavía tengo que subir el video del mecanizado del mastilpal inclinada pero bueno, todavía la verdad es que no lo hice porque con esto de la cuarentena tuve muy entretenido haciendo un poco de mantenimiento en mi taller que lo necesitaba bastante Así que se me ocurrió, para no prolongarlo demasiado, hacer una serie de videos empezar a hacer una serie de videos distintos, orientados más que nada a los errores más comunes que se cometen durante el aprendizaje, errores que tienen que ver a veces con el diseño a veces con la programación de los cortes, porque creo que de los errores se puede aprender muchísimo siempre y cuando entendamos por qué suceden, cómo detectarlos, cómo corregirlos Entonces, bueno, se me ocurrió ir armando un listado de errores ir haciendo algunos videitos replicando esos errores y explicando por qué suceden En este caso, se me ocurrió hacer, creo que voy a hacer tres o cuatro errores depende cuán larguero se haga el video voy a tratar de que no sea muy largo El resto de los errores los iré subiendo en sucesivos videos a esta misma lista de videos de errores En principio, quería empezar con algo que tiene que ver con la construcción de superficies 3D un tipo de superficie muy común, barrido por tres curvas que la primera vez que vi un video de cómo se hacía en una superficie barrida por tres curvas me pasó que quise reexplicar exactamente lo que veía en el video y me salía una superficie totalmente deformada totalmente distinta a lo que yo tenía en mi cabeza que iba a suceder entonces se me ocurrió hacer un video en principio, arrancar esto, mostrando ese error y por qué pasó En principio vamos a mostrar cómo se haría una superficie barrida por tres curvas en este caso con un cuerpo de guitarra tipo Les Paul haciendo por lo menos esta parte de la superficie simplemente esta parte de la superficie nada más pero vamos a empezar con el error haciendo que la superficie no salga como nosotros esperamos para eso lo que voy a hacer, como les decía, es una superficie barrida por tres curvas en donde el FACAM primero me va a pedir la sección del comienzo voy a elegir esta sección luego me va a pedir la curva para el barrido que para eso voy a seleccionar esta curva que tengo en este plano de trabajo y por último me va a pedir la sección del final y voy a seleccionar esta sección que tengo acá bien, para eso lo que tenemos que hacer es vamos primero a seleccionar la opción dentro de geometría superficie 3D barrido por tres curvas le ponemos a aceptar nos pregunta si queremos girar la sección a lo largo de la curva o barrido en este caso vamos a ponerle que no nos pide, como les decía, que seleccionemos primero la sección del comienzo vamos a seleccionar esta sección luego nos pide que seleccionemos la curva para el barrido y por último nos pide que seleccionemos la sección del final que vamos a seleccionar esta sección bueno, acá nos pregunta el número de pasos a lo largo del primer borde y el número en la otra dirección todas estas cosas yo ya las he mostrado en otros videos que les dejo el link en los comentarios o si no pueden revisar dentro de mis videos simplemente acá me quiero enfocar en el error y en cómo corregirlo así que vamos a ponerle a aceptar y como pueden ver es obvio que esta no era la superficie que estábamos esperando así que vamos a borrarla y vamos a analizar por qué pasó esto al principio vamos a borrarla ¿por qué sucede esto? bien, cuando nosotros construimos una superficie barrida por tres curvas es muy importante, al menos en Alphacamp la compensación de las geometrías dentro de la compensación nosotros tenemos dos características vamos a abrir la ventana de compensación y tenemos el lado y el sentido el lado en geometrías abiertas obviamente puede ser por derecha, por izquierda o por centro y el sentido que, bueno, si va de esta punta hacia esta punta o en sentido opuesto para ver las compensaciones con la combinación de tecla Control-G nos muestra solamente las compensaciones de las geometrías que se encuentran en el plano en el que nos encontramos ¿sí? acá podemos ver que la geometría que yo utilicé como sección del comienzo empieza desde acá hasta acá va en este sentido luego la geometría que se encuentra en el rebaje cuerpo está bajando y por último la geometría que se encuentra en este plano que yo le llame Z-11 ¿sí? se encuentra en el sentido opuesto al que se encontraba la geometría que yo seleccioné como sección del comienzo ¿sí? entonces lo que voy a hacer es cambiarle el sentido a esta geometría para que se encuentre en el mismo sentido que la geometría que tengo en el plano Z-11 para eso vamos a ponerles que queremos sentido opuesto de esta geometría le ponemos cerrar y ahora vamos a volver a hacer la superficie barrida por tres curvas y seleccionamos ahora sí sección del comienzo curva para el barrido sección del final y ahora sí ya tenemos la superficie como esperábamos que saliera bien ahora vamos a pasar a otro ejemplo voy a abrir un archivo distinto para mostrar otro tipo de error y explicar que cómo corregirlo muy bien siguiendo un poco con clásicos errores que solemos cometer cuando trabajamos en tres dimensiones vamos a activar el modo de edición 3D que se encuentra dentro de edición auto 2D 3D 3D ah tenía el iconito acá bueno normalmente cuando nosotros empezamos a trabajar en tres dimensiones se van a empezar a generar nuevos planos de trabajo dentro de la solapita planos de trabajo que si no la encuentran porque la cerraron desde ahí como acabo de cerrarla yo a propósito si no la encuentran pueden encontrarla dentro del menú ver páginas del administrador de proyectos planos de trabajo y ahí abrió la solapita siempre vamos a tener por default un plano de trabajo que es el plano de trabajo sobre el cual cuando trabajamos en dos dimensiones se generan todas las operaciones y todas las geometrías y los elementos que vayamos dibujando pero a medida que nosotros hacemos operaciones en tres dimensiones se van a ir generando nuevos planos de trabajo ¿si? en ocasiones no nos damos cuenta que estamos trabajando en un plano de trabajo distinto al entorno del sistema y cuando nosotros programamos una operación sobre una geometría que está en un plano de trabajo distinto al llevar todo el archivo a nuestro CNC a nuestro equipo suele pasar que esa operación queda desfasada en relación a las demás vamos a intentar replicar ese error obviamente lo ideal sería esto combinarlo con una operación en el CNC pero bueno de todos modos voy a mostrarles una forma fácil de detectar ese error si es que lo cometieron ¿si? de chequear que no hayan cometido ese error al menos para eso como les decía ya activé el modo de edición 3D vamos a poner la vista superior y vamos a seleccionar la opción mover vamos a seleccionar por ejemplo el agujero de este potenciómetro clic derecho como punto base nos pide las tres coordenadas tanto de X de Y y de Z justamente porque tenemos el modo 3D activo vamos simplemente a moverlo un poco hacia el costado y si se fijan acá automáticamente ya me apareció un plano 1 un nuevo plano que si yo le hago clic en esta vista superior no nos vamos a dar cuenta que estamos en un plano de trabajo distinto apenas vamos a notar que el resto de la geometría se pone de un color más opaco y resalta solamente las geometrías de ese plano de trabajo fíjense si yo selecciono en torno al sistema como se vuelven a encender el resto de las geometrías pero bueno puede pasar que no nos demos cuenta que estemos parados en el entorno del sistema y que querramos por ejemplo programar un taladrado vamos a hacerlo dentro de esa geometría que acabamos de seleccionar para eso vamos a seleccionar una broca insisto no voy a ahondar demasiado en lo que es la programación del mecanizado porque esto ya lo he mostrado en otras operaciones en otros videos así que vamos a simplemente darle rápido un par de valores para programar la operación si ya se ve menos 10 tendría que haber puesto en lugar de 10 eso no le pasa por salame le ponemos las revoluciones el avance radial y el paso axial vamos a ponerle cualquier valor no importa seleccionamos ese círculo perdón ahí está seleccionamos ese círculo clic derecho y ahí ya generó la operación ¿qué pasa? si nosotros generamos el código G y lo llevamos al CNC y no nos dimos cuenta que esa geometría se encontraba en un plano de trabajo distinto no nos va a quedar donde nosotros creemos que va a estar la operación sino que este taladrado va a quedar desfasado ¿por qué? porque si ponemos la vista en 3D vamos a ver que ese plano de trabajo como nosotros movimos una distancia aleatoria porque lo moví a mano alzada no por coordenadas generó un plano de trabajo que se encuentra solamente desplazado en el eje X unos pocos milímetros con esta vista se puede apreciar cuando yo selecciono este plano en donde se encuentra esa geometría se nota que las coordenadas de ese plano se encuentran ligeramente desfasadas en el eje X al entorno del sistema y las coordenadas que va a tomar nuestro CNC como punto de inicio de corte son las coordenadas del entorno del sistema entonces no nos va a quedar este taladrado donde nosotros esperamos sino que va a quedar desfasado como nos damos cuenta si cometimos ese error muy bien dentro de planos de trabajo dentro de esta solapita tenemos este icono que lo que dice ahí es mostrar planos de trabajo que contengan rutas de herramientas si nosotros hacemos clic y nos muestra además del entorno de sistema algún plano de trabajo significa que cometimos ese error en ocasiones puede llegar a ser que lo hagamos intencionalmente Alphacam nos permite incluso mecanizar para para máquinas que tienen cinco ejes y a lo mejor podemos estar queriendo mecanizar la cara frontal o la cara lateral de nuestro material y quizás esa fue nuestra intención pero si tenemos un CNC de tres ejes probablemente esto haya sido un error que no nos dimos cuenta entonces cuando activamos esta opción y nos muestra además del entorno de sistema algún otro plano de trabajo quiere decir que cometimos un error así que vamos a borrar y vamos a mostrar la diferencia bueno vamos a en principio deshacer ahí está hasta que nos hice varios deshacer hasta que deshice ese movimiento en tres dimensiones que hice y fíjense como si yo ahora programo el mismo taladrado y acá le pido que me muestra los planos de trabajo que contengan rutas de herramientas solamente me muestra el entorno de sistema esto es lo que tendríamos que estar viendo si es que no cometimos ningún error es una buena forma de chequearlo si diseñamos en 3D e hicimos toda la programación de corte antes de generar el código chequear que todas las operaciones se encuentren en el entorno de sistema muy bien ahora vamos al siguiente error clásico que se comete bueno en este caso para no aburrirlos tanto para no aburrirlos tanto con la lutería en este caso vamos con un ejemplo distinto chicharrón macarrón es mi perrito y simplemente programé un grabado en tres dimensiones pero no le definí en ningún caso el material ¿por qué? porque Alphacamp cuando nosotros no le definimos un material y venimos a la solapita de simulación y le pedimos que dibuje el material nos tira este mensajito preguntándonos diciéndonos che loco te olvidaste de definir el material que le es que lo haga yo le ponemos a aceptar y Alphacamp muy generoso nos dibuja el material ¿si? entonces vamos a correr la simulación y vamos a tildarle esta opción para que no dibuje el marcador de herramientas así lo termina más rápido y si nos fijamos la letra quedó demasiado gruesa definitivamente muy gruesa seguramente no era lo que buscábamos y quizás no vamos a entender por qué sucede esto muy bien ¿por qué sucede esto? porque cuando nosotros le permitimos Alphacamp que dibuje el material Alphacamp el material no lo dibuja desde Z hacia abajo vamos a poner una vista que nos permita apreciarlo mejor vamos a detener la simulación y vamos a seleccionar entre las vistas esta de acá muy bien si se fijan esta es la regla del eje Z acá tenemos el 0 de Z y hacia la derecha de la pantalla empieza en negativo pero si nos fijamos este es el 0 de Z y fíjense todo el material que tenemos de Z hacia arriba es demasiado entonces si nosotros programamos la operación poniéndole como cima del material 0 definitivamente si la cima del material era el 0 de Z en esta vista se va a apreciar mejor nosotros asumíamos que este era la cima de nuestro material y sin embargo nuestro material Alfacán lo dibujó desde mucho más arriba entonces claro que pasa vamos a seleccionar la fresa cónica que utilice para que se pueda entender mejor acá está no va a estar bajando lo que nosotros le indicamos desde acá cuanto nosotros más hacia abajo vamos con la fresa la fresa está mecanizando con una parte mucho más ancha por eso nos queda mucho más ancho el surco de la letra de lo que nosotros esperábamos por eso no conviene que Alfacán dibuje el material sino que conviene dibujarlo nosotros como también podemos detectar esto si nosotros nos fijamos el material Alfacán nos crea dentro de la capa de usuario una capa que se llama materiales y si nos fijamos en las propiedades acá abajo nos aparecen las propiedades del material seguramente por acá vamos a ver que tiene una propiedad que es no me acuerdo el nombre debe estar por acá sí acá nos muestra que el Z Top está 6,49 casi 16,5 milímetros arriba de Z eso es lo que genera la letra que es tan ancha entonces que podemos hacer vamos a eliminar nuestro material de todos modos si nosotros programamos el mecanizado y le indicamos que sobre la cima del material es el 0 de Z no nos va a quedar así de feo el texto va a quedar más delicado pero vamos a borrarlo para generar nosotros el material el material bueno vamos a generarlo dibujando un rectángulo y son dos pasos simplemente vamos a seleccionar primero este le ponemos desde Z el Z superior se lo dejamos en 0 para que no pase lo que pasó recién que estaban 6 y pico 6,49 o algo por el estilo y el Z inferior vamos a ponérselo nos a ver menos 50 y ese era el volumen de trabajo ahora le establecemos el material acá se nota en el material ya vemos como queda el valor que había cargado Alphacamp por default se lo dejamos el Z superior en 0 y el Z inferior ¿cuánto le había puesto? menos 50 creo y ahora sí cuando vayamos a la simulación vamos a cerrar un poquito esto para que se vea mejor si nosotros hacemos la simulación ahí quedó mucho más delicado como esperaríamos que quede vamos a detener esto vamos a poner la vista superior y por último a ver cuántos minutos van del video si va demasiado no vamos a hacer que sea muy largo así que vamos a mostrar un solo error más que comúnmente se comete vamos a desactivar esta operación a veces suele pasar que cuando nosotros tenemos un mecanizado ya hecho quizás queremos modificar alguna característica de la geometría en este caso por ejemplo vamos a moverla ligeramente hacia abajo vamos a seleccionar la opción mover a seleccionar todas estas geometrías y a moverlas un pelín hacia abajo nada más si se fijan ahora me apareció un asterisco en las rutas de herramientas si yo activo las rutas de herramientas están desfasadas en relación a donde quedó el texto este asterisco ¿qué es lo que nos indica? que alguna característica de las geometrías que están vinculadas a la operación se modificó en este caso lo que se modificó es la posición porque las bajamos ¿cómo detectamos cuáles son los elementos que están vinculados a la operación? bueno si ustedes se fijan la operación acá al costado tiene un símbolo más y tiene una solapita una opción que dice geometría que si la tildamos nos muestra nos pinta azul cuáles son las geometrías si las desplegamos las podemos ver incluso si quisiéramos nosotros podemos hacer clic derecho y añadir geometrías que tuviéramos dibujadas añadirlas a su operación eso en otro video creo que lo mostré pero bueno ¿cómo corregimos esto? porque si yo ahora genero el código y lo llevo al CNC no me va a quedar en esta posición me va a quedar en la posición anterior para actualizarlo simplemente dentro del menú mecanizar actualizar rutas de herramientas que está por acá abajo y una vez que activamos esa opción ahí ya está recalculando la ruta de herramientas que va a ser medio larguero porque la máquina está corriendo un par de procesos que la están matando pobrecita pero bueno mientras recalcula la ruta de herramientas aprovecho a invitarlos a que se suscriban en el canal a que dejen si quieren en los comentarios algún error que los esté volviendo loco de Alphacamp a ver si puedo hacer un videito enfocándome en cualquier duda que tengan sobre algún error que les esté surgiendo así hacemos el video sobre cómo corregirlo y cualquier consulta que quieran sobre los cursos me pueden consultar por privado ya sea por Facebook por Instagram o por o por donde quieran no hay ningún problema vamos a esperar a que termine de calcular la ruta de herramientas ya solamente le quedan dos letras del mechicharrón macarrón y ahí está casi bueno ahí ya acomodo todo a la nueva posición espero que les haya gustado el video y hasta el próximo video bye bye